El cuerpo de Silvina Luna tenía en zona de glúteos y de muslos, muy importante esa parte, de glúteos y de muslos, había migrado, numerosas formaciones nodulares, entre irregulares, con colores blanquecinos y hasta alguna de ellas pétreas. Pétreas significa duras, porque parecen piedras que ella tenía. Cemento, como lo dijo Burlando. Exactamente, cemento, ni más ni menos. Eso es lo que le encontraron a Silvina Luna en esta autopsia. Los famosos granulomas, estas formaciones duras que se generan, porque el cuerpo rechaza muchas veces ese producto. Perdón Martín, y ahí dice hasta 11 centímetros, 11 por 4. 11 por 4, por 2,5 centímetros. Es tremendo, estamos hablando, claro, puede ser que sea inclusive todo el material del glúteos, ¿no? Se comprobaron en mayor proporción en la región glútea superior, disminuyendo en número hacia distal. Y más abajo dice que esos granulomas aparecieron también en la parte de los muslos, que es lo más grave de todo. También había mencionado que tenía atrás de la rodilla, ¿no? Lo dice, lo dice más adelante, lo dice más adelante. Que esa también es la prueba de que emigra, porque es obvio que ahí no tenía el mercado. Claro, empezó a correrle por todo el cuerpo, que es lo que dice la autopsia, que sin embargo, y esto también hay que aclararlo, la autopsia lo que dice es no podemos determinar actualmente la causa fehaciente de la muerte. Para poder determinar la causa fehaciente de la muerte, vamos a tener que realizar más estudios. Que esto es algo que se hace habitualmente, porque si uno muere con dos disparos en la cabeza, esta autopsia diría, murió de dos disparos en la cabeza. Como esto es más complejo, lo que hace la autopsia es decir, nosotros, los peritos dicen, nosotros encontramos esto, encontramos estos granulomas, estas formaciones duras, incrustadas en los nervios que le reemplazaban los músculos para saber por qué murió fehacientemente, hacen falta más estudios. De Martín, habría que agregar que también es previsible, porque una de las contraindicaciones que tenía este material era la formación de granulomas. Si también recordamos lo que fue la sentencia en la que fue condenado. Pensaba que importante... Bueno, ahí estaba el nexo causal en la sentencia, acá lo leímos, lo leímos acá, estaba claramente el nexo causal entre el tratamiento y la formación de los granulomas. Claro. Exacto. ¿No sabés qué? En el auto ella tenía, esto me lo contaban ayer a la noche, y ahora colijo por qué, digamos, el tema del coxis, que es tan doloroso, esa parte para sentarse incluso y para... Sí, el diático, que está tan cerca del diático. Claro, exactamente. Ella tenía en su asiento esas mallas que tienen como bolitas para hacer como una suerte de masaje, porque no lo podía soportar. Mirá, acá... Estaba que importante hubiera sido una autopsia del cuerpo de Caprarola, para comparar, obviamente, y terminar de probar esto. La parte exacta. Algunos de esos granulomas se encontraron alojados en el nervio siático izquierdo, comprimiéndolo. Por eso Silvina no podía prácticamente estar sentada, no podía caminar por momentos, porque el nervio siático se le comprimía... Y hay muchas chicas, ¿no? Y en el chat lo dicen con el tema del dolor en el nervio siático. Sí, 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 que nunca más volvieron a sentarse sobre su carne, digamos, ¿no? Siempre sienten la sensación de mucho dolor, además de sentir que están sentadas sobre algo extraño. Sobre cemento. Claro. Sí, y algo que siempre pasaba, porque nosotros cuando vino a Lama, Andrés, no sé si te acordás, que Silvina tardó mucho tiempo de la puerta acá, porque no podía realmente caminar. Entonces, escucharlo a Lotoqui y después sentarse en telenoche y decir, no pasa nada, esto no migra. Evidentemente no migra, entonces me parece que está buenísimo que esto suceda, porque vamos a abandonar la fantasía de lo que es y lo que no es, sino que vamos a tener pruebas concretas de que el producto migra y Lotoqui. Acá hemos escuchado audio donde decía, no, no migra, si vos vas al gimnasio puede pasar que te pase esto y a raíz de eso... Y aparte que una cosa son los cálculos en el riñón o la calcificación, y otra cosa es el producto que fue migrando y alojándose en los múculos y en todos los tejidos. Exactamente, y esto lo uno con la condena a Lotoqui, porque la condena es por lo de Silvina Luna, donde ahí dejaron bien claro que el nexo causal, esto que vos mencionabas recién, tenía que ver con la operación de Lotoqui, porque cuál es la defensa de Lotoqui, además de decir que están todos confabulados con él, no tiene nada que ver la operación con lo que después pasó, eran enfermedades preexistentes que las mujeres tenían. Eso es lo que quiero detener. Bueno, acá queda claro que no, si bien en la autopsia no dice, fue por la operación de Lotoqui, está claro que Lotoqui fue condenado porque le generaba granulomas en el cuerpo y en la autopsia encontró los granulomas. Igual Martín, la defensa de enfermedades preexistentes es absolutamente endeble, porque él tendría que haber tenido en cuenta, claro, tiene que tener en cuenta qué patologías tiene preexistentes, como para ver si le hace o no el tratamiento, porque perfectamente, y acá es lo más importante, se lo pudo no haber hecho. Es decir, entonces, la preexistencia, claro, si es estético. Bueno, pero estamos... Perfectamente. Otra, ¿por qué también se lo condena el Lotoqui en ese momento? Porque él no le informaba a las pacientes que esto te podía tener efectos secundarios. ¿Cuáles eran los efectos secundarios que podía tener? Más allá de que él utilizaba el producto en zonas prohibidas. El efecto secundario era la generación de granulomas. Si vos no se lo decís a la paciente, si vos no se lo informás, y no lo puede informar cualquiera, lo tiene que informar el médico de manera escrita y lo tiene que firmar la paciente. La cantidad de pacientes que habría que ver qué porcentaje representa que se puso este producto y que desarrolló esta consecuencia, ¿no? Absolutamente. Porque quisiera saber qué porcentaje es. Y además, otra cosa que se dice acá en estos documentos, es que no se sabe cuándo empiezan a generarse. Porque muchas veces pasan años hasta que el cuerpo empieza a rechazar ese producto extraño que tiene. No siempre es de manera inmediata. Ayer hablábamos con Beatriz, que nos dijo, lo empecé a sentir 10 años después. Bueno, puede ser. Inclusive, lo dice acá el documento y lo dice también la sentencia, las víctimas tienen bombas de tiempo. Esta frase que le ha dicho Sivina Luna, tienen bombas de tiempo que no saben cuándo van a explotar. Puede pasar en cualquier momento. Hay otra parte acá de este estudio que tenemos, de esta autopsia. Es un poco fuerte explicar, pero cuando se hace una autopsia, se va sacando por capas. Primero se saca la piel, después las fibras musculares. Era tanto los granulomas que tenían, eran tan duros y habían comprimido tanto las capas de la piel y las capas de los músculos, que los médicos autopsiantes no los podían separar directamente. Imagínense lo difícil que es entonces operar, sacar este producto del cuerpo, que es lo que el otro día... Claro, lo ganamos. Casi imposible.